¡Hey! Hola, bienvenidos a un nuevo video de Hashtag Sigueme Escribiendo. El día de hoy vamos a hablar de las dedicatorias de mis libros. La sala interna está conformada por cuatro libros. Y estos cuatro libros, por supuesto, tienen a una persona a las que se los dedicaré si algún día los logro publicar, que es el fin de todo esto. Entonces, el primer libro se lo dediqué a mi hermana. En primer lugar porque ella es la que siempre me escucha y es la que sabe primero las cosas. Cuando a mí se me ocurrió, entonces pensé que sería una buena idea que ella fuera el inicio de todo. Y a ella esta fue la dedicatoria. A Rocío, gracias por esos fines de semana de películas. A continuación, el segundo libro, que es Confusa, lo dediqué a mi hermano, puesto que Chelsea habla mucho sobre su hermano. Y muchas de las cosas que ella habla son cosas que yo vivía con mi hermano. Pero pequeños detalles y la personalidad de Man Town es casi como la de mi hermano. Entonces, ¿por qué no dedicarle este libro a mi hermano? Así que, la dedicatoria de mi hermano fue a Jeffrey por aquellas horas de risa vividas. De aquí en adelante se me tornó un poco conflictivo pensar en a quién le iba a dedicar el tercer libro y el cuarto libro. No sabía en qué orden ponerlos, pero el tercer libro es un libro que refleja la sabiduría que tenía el señor Graham Town. Entonces, mi papá es muy sabio. No estoy diciendo que no me lo hagan, pero él lo es en su modo. Y me gustaba pensar en eso, ya que él es hombre. Bueno, Graham Town es hombre. Entonces, a mi padre le dediqué este tercer libro que yo estoy escribiendo. La dedicatoria decía, para Sirio Cardona, por ser mi padre amado y consejero. Y al último libro, que es el que lo cierra absolutamente todo, quise dedicárselo a mi madre. No porque era el que sobraba, ni tampoco porque, bueno, es un libro más de la saga internada. No, sino porque yo de verdad quería reflejar todo lo que siento en las dedicatorias y todo lo que cada libro significa para mí con los nombres de mis familiares. Entonces, mi mamá cerraría el ciclo de todo. Y bueno, para Idalia Cruz, por ser mi madre y por escucharme como una amiga. Y bueno, estas han sido todas las dedicatorias. Espero que este video, bueno, no sea muy largo ni muy corto. Buscaré la forma adecuada para encontrar un equilibrio. Por el momento llevo escrita 106 páginas y me estuve aproximando a lo que sería la mitad al finalizar septiembre. Esperen un video la próxima semana porque ya vamos a cumplir un año escribiendo la saga internada. Y bueno, apuesto a que serán unos dos años tal vez. Nos vemos en un nuevo video de Hashtag Sígueme Escribiendo. ¡Adiós!